El más reciente golpe al tráfico internacional de drogas fue propinado por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, quienes por aire, mar y tierra lograron desarticular un grupo dedicado a dicho ilícito. La investigación fue realizada por los agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. Gracias a ello, se dio el allanamiento en 17 puntos de la zona sur y la detención de ocho sujetos involucrados en esta narco banda. Según información suministrada por la PCD, esta organización criminal se dedicaba al tráfico internacional de drogas vía marítima, específicamente cargamentos de cloridato de cocaína enviados desde Colombia y Ecuador. Además, utilizaban embarcaciones pesqueras o lanchas rápidas con bandera costarricense, las cuales se encargaban de recoger la ilegal mercancía una vez que estaban mar adentro. Luego trasladaban los cargamentos a los puntos ya establecidos y los cuales estaban ubicados en la zona sur del país, tales como Playa Zancudo, Pavones, Puerto Jiménez y también Golfito. En cuanto a los detenidos, durante este miércoles están varios sujetos de apellidos Valverde de 41 años, Matarrita de 46, Chavarría de 34, Camacho de 39, Sánchez de 45, Madrigal de 40, Calvo de 39, así como una mujer de apellido Venegas de 22 años. Nos encontramos en varios sitios y estamos localizando al principal, a un sujeto de apellido Caballero, el cual es el objetivo en este momento en la zona. Tanto PCD como Fuerza Pública estamos tratando de dar con el paradero a ver si logramos detenerlo y ponerlo a la orden del Ministerio Público. Importante indicar que, como bien lo manifestaba don Jorge Chavarría, uno, un sujeto que era funcionario de Guardacostas era el que se encargaba de suministrar la información de dónde se iba a llevar a cabo la operación. Pero como ustedes ven, dichosamente la contrainteligencia y en ese sentido nuestros cuerpos policiales pues logran ubicar a este sujeto desde hace ya bastante tiempo que era la persona que le estaba dando la información. Durante el proceso de investigación iniciado en el año 2014 por la PCD se continuó con el trabajo, mismo que contó con el apoyo de autoridades de Ecuador y Guatemala, entre otros países. Estos golpes contra dicha organización dedicada al tráfico internacional de drogas consiguieron la detención de 44 personas vinculadas a la narcobanda, uno por tierra y los demás vía marítima. Los allanamientos tuvieron como puntos diferentes sectores de la zona sur. Se dieron 11 en Golfito, específicamente en Puerto Jiménez, Pavón, Golfito Centro, Llano Bonito, Cacerío de la Florida, Pavones y Playa Zancudo. Además a estos se les suman los realizados en Río Claro y San Isidro del General. A los 17 allanamientos efectuados este miércoles por los oficiales de la Policía de Control de Droga del Ministerio de Seguridad Pública, se suman cinco trabajos vinculados a dicha narco red. Así fue como decomisaron un total de 3.793 kilogramos de cocaína y detuvieron a 15 personas en cuatro embarcaciones y un vehículo, esto en casos anteriores. El primer caso se dio el 2 de junio del 2014, cuando las autoridades de seguridad pública interceptaron una embarcación Kimberly donde eran trasllegados 918 kilogramos de cocaína. En esta ocasión detuvieron a tres sujetos. Para el 20 de abril del 2015 dieron con la lancha denominada María José, en ella transportaban 638 kilos de cocaína y dieron con seis detenidos. Y el 17 de mayo del 2015 en otra embarcación decomisaron 1.500 kilogramos de cocaína, mientras que para el 6 de junio del 2015 decomisaron 397 kilogramos de cocaína y detuvieron a tres personas. Estos viajaban con la ilegal carga de droga en la embarcación Kim y Andrea. Además, en un vehículo para el 25 de noviembre del 2015 decomisaron 340 kilos de cocaína y detuvieron a tres personas.